Y la financiera, pues con todas esas trabas que tiene para que tengas acceso al dinero público, al dinero que ellos manejan, no está fácil tampoco. Yo tengo compañeros ahí que están en espera de una respuesta que Hermosillo no resuelve, que ya resolvió, pero que dijeron que no, pero te van a dar una oportunidad y de ese pero las cosas. No están lo suficientemente adaptadas al campo las reglas de operación. Desde que la burocracia se metió al surco, esto entorpeció totalmente al productor.